¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces la otra vez me dice, pues, por si me quieres dar Winter y me quieres dar libros, yo no tengo problema. Y entonces el señor salió y así es que fue y le agarró Winter y dijo, pues toma. Y ya lo ponía en una letra. Entonces yo vi el segundo libro de hombres tatuados que es Jet y le dijo, oye, ¿me puedo llevar este? Y me dice, sí, 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 llévate, llévate, no hay problema. Entonces, muy amables me dieron Jet, que es la segunda parte, nos cuenta la historia de Jet. Y bueno, es otro de los amigos de Rul. Si no saben de quién no lo va a llegar la reseña de Rul, de hombres tatuados, es la primera parte. Y obviamente tengo Virus Letal y Comienzo, de James Dashner. Este libro no viene firmado porque, les digo, me lo dieron después del evento. Y yo no me registré para ir al evento de James Dashner, entonces no pude ni asistir. Pero bueno, me llevé cuatro libros firmados, que eso no lo tiene todo el mundo. Bueno, cinco, porque me firmó mil libros de El Juego Infinito, que lo llevé también en inglés. Y la verdad, les dije, la verdad, ese final estuvo, wow. Y me dijo, qué bueno que te gustó, porque lo pensé mucho. Entonces yo así de, yes. Luego fuimos al encuentro de Booktube, a los Booktube Awards. Y ahí me llevé un premio que no pueden ver, pero de verdad, a mí les dejó la foto. Por si no lo han visto ni en Instagram, ni en Twitter, ni en ninguna red, o sea, pues me llevé un premio. Y me dio mucha felicidad, muchas gracias al encuentro de Booktube. Y mucha valedadidad, chavos, por otro evento muy bien realizado. Me encantó. Entonces, pues sí, ahí te nos regalaron libritos a todos. Y a mí me tocó el de My Dilemma Is You, de Cristina Chiperi. Bueno, la verdad, no me tocó este. Me tocó pensar y yo agarré y me fui paseando por todo el salón del evento. Y dije, a ver, esta es primera parte y me dijeron sí. Y dije, ah, bueno, entonces lo agarré y dejé pensar. Y agarré esto y me fui, porque pensar me tocó la niña pasada. Entonces fue así, ok, bye. Y ya. Entonces este libro me llamó la atención. Ya lo había pedido Penguin, pero Penguin no me ha mandado mis libros, entonces no sé si iba a venir o no. Entonces dije, pues a ver qué tal. Yo fui al evento de Codin Oaks, porque lo iba a presentar Karenina. Y Karenina nos dijo, ay, vayan a verlo, vamos a verlo. Y yo, ok, vamos. Y ahí, pues, ella es la autora de este Reina de Corazones. Este viene de la editorial selector. Y bueno, el chiste es que este libro ni lo compré, sino que me lo gané, porque fuimos al evento y al final había una pequeña actividad en la cual si contestabas una pregunta, te llevabas uno de los tres libros. Hablaron de este, la segunda parte y el de Wendy Darling, que es un vestido lindo Peter Pan, que se oyó muy interesante. Y bueno, el chiste es que hicieron una pregunta y yo así de yo, yo, yo. Todos me miraban así como que, ¿quieres libros? Y yo, oh, yo son libros. Y me llamaban a la atención y me dijeron, yo lo vi aquí en Veracruz. Y no lo había comprado porque no tenía dinero ese día. Y entonces cuando, pues, dieron la oportunidad, pues dije, yo, yo, yo. Yo todos los quise llevarme, es verdad. Pero el chiste fue que me llevé este y dije, ay, qué bueno. Y ya me fui y de hecho también aquí está su fila. Y bueno, ya en la fila, en la fila dije, pues ya sí estoy aquí formada, voy a comprar el segundo libro y mandé a mi roomie, que era Saive, de Saive Mad Mind, a que me lo comprara y dije, ay, sí, ya sé, yo voy. Y fue y me lo compró y me compró la segunda parte que es... Sangre es del País de las Maravillas. Estos son retellers del País de las Maravillas. Nos cuentan historias de la Reina de Corazones. Entonces, también viene firmado. Este se lo agradezco a Andrea Moreno, del canal de Andrea Moreno, porque yo fui una de las últimas en la fila porque no encontraba el stand. Y cuando yo llegué, ya habían dicho, ¿sabes qué? Ya solo va a firmar un libro porque ya ha pasado mucho y es que todos han traído de tres en tres en tres. Y yo, ok, no pasa nada. Y entonces vi a Andrea y le dije, pues déjame fírmelo. Y le dije, oye, no te puedo dar el mío, a ver si de casualidad me lo firmas. Y me dijo, pues sí, no te prometo que sí me lo vaya a firmar, pero dámelo. Y yo, así, entonces, y pues Andrea consiguió que me lo firmara. Entonces, gracias, Andrea. Lo último tengo mi primera compra en la feria, que no fueron regalos de mi mamá, porque mi mamá no estaba conmigo, pero yo le dije, mamá, regálame y ya, it's okay. Y es algo que hago siempre, y es algo que llevo haciendo ya dos años en la feria y es comprar mis cómics de Soul Keepers. Y pues aquí están. Este año compré tres porque yo quería el cuarto, que es este. Todos vienen firmados por el hombrecito, ahorita si los muertos. Quisaría el cuarto y el quinto, pero que el quinto también es, que el quinto es este. Y me dice el creador, y me dice el creador, pues no te puedo vender el quinto, porque ya solo me quedan poquitos y los estoy vendiendo como que el quinto y el sexto en un paquete. Y yo así de, I'm serious. Y bueno, el chiste es que me terminó convenciendo y gasté en comprarme los tres. Ya con eso yo concluyo mi saga de Soul Keepers. No sé si el próximo año probablemente haya otro, pero hasta ahorita ya tendría todos los que han salido. El primero está medio dañado por la inmundación que hubo en mi casa una vez, y lo quiero comprar. Entonces espero que si el próximo año puedo ir a la film, pueda comprar el primero y el nuevo, probablemente porque se supone que hasta el año empezó solo habían cinco, y este año salió el sexto. De hecho, esta es una primera edición. Entonces eso me hace muy feliz. Y les digo, viene firmado por el hombrecito. Aquí está su firma. Espero que así se vea, si no ahorita les hago una sección. Y entonces me compré, les digo, el volumen cuatro, el volumen cinco, y el volumen seis. Y ya tendría todos. Y eso es de Chatea Tena. Entonces me dio mucha felicidad. Incluso el autor ya me ubica, porque les digo, todos los años voy a la film, y uno de mis días me voy específicamente al stand a comprar mis restos. Y tengo una imagen que él regala a la gente que, o sea, la compra de dos cómics, y él te regala una imagen hecha por él. Y es una Harley Quinn. Pero se la di a mi mamá, porque generalmente la que se lo queda es mi mamá. Mi mamá me dice, ok, te compro dos cómics, pero yo me quedo con la imagen, entonces se la di a ella. Pero sí, entonces son todos los libros y cómics que compré. La verdad fueron bastantes. Y lo otro que nos dio B.I.R. fue esta tanda con su nuevo logo, porque ya cambiaron de logo. Y la verdad me gustó. No he checado si debería. Debería checar eso. Pareciera que va a brillar. Y ahí puse todos mis nuevos separadores que tengo aquí. Estos que van a llamar más la atención. Son de Literary Concast. Y este también, de hecho, de La Reina de Roja. Tengo de Books Ryan, de Andrea, de Selector. Los de Selector también para ver. Este es el que les digo, Wendy Darling. Y el de La Reina Sal. Me gustaron mucho. Espero pronto conseguir los libros. Y ya me suscribí a varios de estos canales de la gente que yo no conocía. Pero no, si están viendo este video y me saludaron y yo así de, hola, sí. A veces me cuesta ubicar a la gente. No porque no los conozca, sino porque se me olvidan los nombres con facilidad. Así que, I'm sorry. Pero mucho gusto verlos. Y a todos los que me vinieron en la film y se tomaron foto conmigo, simplemente me saludaron. Pues gracias por acercarte. Y si tienes foto conmigo, por favor, por favor, mándenmela a mi Twitter para tenerla yo porque yo les agrego a un álbum que tengo en Facebook en la página y me gusta tener a todos. Entonces, si nos hemos tomado fotos, mándenmela. Y pues eso sería todo por este video. Muchas gracias. Y en los comentarios de abajo díganme si les llamó la atención o si no. Y todo lo que me quedan, así ya saben que yo todo lo veo que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Google, mi Instagram, mi September, mi Vine, mi Electro, mi Big, aquí abajo en nuestro libro junto con mi segundo canal donde estamos haciendo Vlogmas, mi Snapchat y mi canal de Yundi que es de maquillaje. No olviden que se voy a todos los lunes y viernes y que es así, mi hija, no puedo decirlo. Yo soy Adriana y nos vemos pronto. Bye.